La foto sobrenatural El 8 de mayo de 1950, a mediodía, llegó al convento de Anaya un coche con 40 monjes. Visitaron la tumba del padre Charbel y estuvieron tres horas en oración en la capilla del convento. Después, algunos decidieron subir a la ermita donde había vivido nuestro santo los últimos años de su vida. El padre Chalú y los hermanos Elías Noura, Luis Yazbek, el novicio Josep Darín y el postulante Hamna Guzán se encontraban entre ellos. El padre Chalú tenía consigo una cámara fotográfica y quiso tomarles a los mencionados una foto de recuerdo delante de la entrada de la ermita. Al revelar la película, además de los cinco, había en el centro, bien visible, la figura de un venerable monje con barba blanca, que ninguno había invitado y ninguno había visto en el grupo para tomarse la foto. Muchos reconocieron en él al padre Charbel. El negativo fue entregado al padre general de los maronitas y se llegó al convencimiento de que no había ningún montaje y que la foto era realmente del padre Charbel, que milagrosamente había aparecido en la foto. Nadie le había tomado nunca una foto en vida, ni se la hubiera dejado tomar. De este modo, se tiene su foto milagrosa, que ha dado la vuelta al mundo y es la foto inicial del padre Charbel. Esta foto ampliada fue la imagen oficial presentada al mundo en la Plaza de San Pedro, con motivo de su canonización el 9 de octubre de 1977. Gracias por ver el video.